Música Por primera vez en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, el padre del rock and roll mexicano Javier Batis, se presentará en uno de los escenarios para demostrar por qué es la punta de flecha de este género. Pues es una festividad que tiene 20 años y que gracias a Dios se acordaron de mí después de 20 años está bien, es un gran festival, eso es un escaparate, es una tribuna para los músicos muy importante, pero ahora yo creo que como yo toque y como tocan los otros grupos, creo que cuando toque yo va a cambiar un poco porque yo soy músico y me preocupo por tocar bien, no por ruido, no por mentadas, no por guapos, no por ropa, no por nada. Yo toco con mi grupo muy bien, todos trabajamos para que la gente salga, y va a ser. Javier Batis, de 74 años de edad, es conocido como maestro de personalidades como Carlos Santana, Alex Lora, Abraham Laboriel, Fito de la Parra y Guillermo Briseño. Para mí es muy importante porque como leyenda del rock estoy con los nuevos grupos y los nuevos músicos, entonces pues para mí es muy importante porque pues yo ya soy la leyenda, el ícono, el dinosaurio del rock, pero todavía estoy con los niños y a todo lo que da. Ahora que toquemos, cuando oigan mi música van a ver qué tan adelantado y por qué soy la punta de la flecha, no por largo tiempo, ni por edad, no, 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 soy la punta de la flecha porque toco la guitarra como nadie la toca. Pues voy a tocar mis canciones nuevas, voy a hacer que la gente pase un rato muy suave, que pues la verdad es, el trabajo de un músico es que la gente se divierte, y eso es lo que vengo a hacer. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Aura Fuentes y imágenes de Raúl Monroy, Notimex.